Es la ruta latina Se lo hacemos para el público Y no se vengan Se lo hacemos para el público Y la concertación de las mujeres Y no se vengan Y no se vengan Y no se vengan Las seis de las puertas Y no se vengan Y no se vengan No sé yo, una olla para que hoy, una olla para que hoy, una olla para que hoy, una olla para que hoy. Yo sé, la cantidad de café deben tener a uno y por el tema que voy a preguntar. Es que la cosona como yo con la mano arriba. Es que la cosona como yo con la mano arriba. Es que la cosona como yo con la mano arriba. Es que la cosona como yo con la mano arriba. ¡Gracias! 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 Estaanja elрипus que me ссылó en la gente might also de baos que no esmagas … a Alex de контр Greg Soy el pueblo, soy sincero, me movimos pa' nada No quiero rivalidad, porque estamos entre amigos Porque así no es lo posible, y aquí no pasa nada Que lágrima, hoy se acaba el festival No quiero a todos cantando, señor Que lágrima, hoy se acaba el festival No quiero Until No quiero a ustedes, no quiere a todos cantando Que lágrima, hoy se acaba el festival No quiero a todos cantando, señor Que lágrima, hoy se acaba el festival ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!